Nunca querrás pastel de chocolate de otra manera. Ahora haz clic en el botón me gusta y vamos a la receta. En un tazón grande comience agregando 4 huevos enteros. Agregue también una taza de azúcar, el tamaño de mi taza es de 200 mililitros. Con ayuda de una batidora bate bien hasta que los ingredientes estén completamente homogéneos. Una vez hecho esto agregue 4 cucharadas de mantequilla sin sal o margarina y una taza de leche. Vuelva a batir por otros 2 minutos. Los ingredientes y cómo hacer esta receta se describirán aquí en los comentarios paso a paso. Luego agregue 2 tazas de harina de trigo y una taza de chocolate con cacao en polvo al 70% o cacao en polvo normal. Con ayuda de una batidora vuelve a mezclar todo hasta que se convierta en una masa homogénea. Este es el punto ideal. Puedes dejar de mezclar ahora. Una vez que lo hayas hecho agrega una cucharada de levadura en polvo. Con ayuda de un fuel o una cuchara mezclamos esta masa ligeramente para que la levadura se agregue a nuestra masa. Deja aquí en los comentarios la ciudad donde estás mirando. Quiero enviarte un gran abrazo y agradecerte por compartir esta receta. Este es el punto ideal. Puedes dejar de mezclar ahora. Luego pasa toda la masa a una sartén untada con mantequilla y harina. Mi sartén mide 22 centímetros de diámetro. Llévalo a un horno precalentado a 180 grados durante 40 minutos. Este tiempo puede variar dependiendo de la potencia de tu horno. Para preparar el almíbar en una sartén grande a fuego medio abajo comience agregando una taza de azúcar y deja que se derrita un poco. Luego usando una espátula o una cuchara mezcla todo bien para que se vuelva caramelo. Una vez hecho esto agregue una cucharada de mantequilla sin sal y mezcle nuevamente hasta que la mantequilla se derrita por completo. Agregue gradualmente una taza de té con leche y continúe mezclando por unos minutos más hasta que se convierta en una salsa de caramelo. Si has llegado hasta aquí es una señal de que estás disfrutando nuestra receta. Así que haz clic en el botón me gusta y comparte esta receta con tus amigos. Para nosotros marcará la diferencia. Este es el punto. Ahora puede dejar de mezclar y reservar a un lado. Durante este tiempo nuestro bizcocho ya ha sido horneado. Con la ayuda de un palito de barbacoa o un tenedor, haz agujeros por todo el pastel, tal y como lo estoy haciendo yo. Luego agrega todo el almíbar de caramelo que acabamos de preparar y deja reposar este pastel por 15 minutos. Pasado este tiempo, con ayuda de un cuchillo despegue el bizcocho del costado del molde, como lo estoy haciendo yo. Luego desmolde en un plato bonito. Aquella receta ya está lista, puedes tomar un trozo, tomar una taza de café y disfrutar. Realmente espero que les haya gustado esta receta y nos vemos la próxima vez. Adiós.